... en la 3-0-2 de Nemesis, en la 4ª colocación no hace Ingenio, luego se quinta a remol en el correo último, 1000 metros de carrera, lo viene haciendo en la delantera, Alvin Quintarremo con complicación en la 2ª colocación, sin la robera, con el correo también, Nemesis, los de Quintarres han descontado más de la mitad de la respuesta, Alvin Quintarremo, el básico mandando a la subvene, corre con ventaja a su la robera, en la 3ª colocación no hace Ingenio, en la 4ª, retomando la marcha, Nemesis, los de Quintarres han tomado contacto, sobre el último color, Alvin Quintarremo, los imponentes de la guardia, en la 2ª colocación, los de Quintarremo, en la 3ª colocación no hace Ingenio, en la 3ª colocación no hace Ingenio, en la 4ª colocación no hace Ingenio, en la 4ª colocación no hace Ingenio, los de Quintarremo van a estar atrás, la mitad de Luz, y apretando por cara el ingreso, al caigo derecho a Nave, 400 metros, que no tiene eso no hace cuarto disco, manda a Sanremo hasta el instante en la delantera, en la 2ª colocación no hace Zulio Robert, en la 3ª y el Ingenio, 200 metros, que no tiene eso no hace츠co, toma la delantería Zulio Robert, en la 2ª hace Si del ¡Gracias por ver el video!